Esto, güey, sí. Tengo dos cien de cardíaca. Porque ya vete, estoy nervioso. Bienvenidos a este canal que se llama Conjuntura para Párvulos. Para mí es un placer, es un gusto tenerlos a todos ustedes acá en sus procesos de formación y, por supuesto, el día de hoy vamos a contestar preguntas de la audiencia que me han hecho hace un par de días. Estuve colocando un post en toda la comunidad para la comunidad de acupuntura para párvulos. Entonces decía, haré un video contestando vuestras preguntas, preguntas de los fans. No necesariamente tienen que ser de acupuntura. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Ya hemos llegado a los 24 mil suscriptores, un poco más de un millón trescientas reproducciones. Deja, si quieres una pregunta en comentarios, escogeremos las mejores y haremos un video, obviamente. Y los vamos a hacer famosos, por supuesto. Hoy es el día de volverlos famosos. Escogemos las mejores preguntas. Estoy hasta, yo creo que estoy como nervioso, ¿no? Me está dando hasta como taquicardia de contestar. Yo no sé qué preguntaron. Pero bueno, vamos a hacerlo en vivo y en directo. Uy, sí, tengo cien de cardíaca. Efectivamente estoy nervioso. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver qué podemos empezar a solucionar con estas preguntas. Si ven, ya hasta tengo sus brazos y yo sé qué preguntar. Uy, qué nervios. Mejor dicho. Bueno, vamos a escoger las mejores preguntas, por supuesto. Hay muchas felicitaciones. Les agradezco a todos ustedes, todos los que me han dado la felicitación. El enfoque hoy que tiene es contestar las preguntas de ustedes, los fans. Bueno, Liobardo, ¿cómo estás? Buenos días. Un fan que nos ha seguido desde siempre. Pregúntanos si impartirás conocimientos de Tuina. Shifu. Shifu, el de Kung Fu Panda. Así me pone Liobardo todos sus comentarios. Gracias, Liobardo. Un abrazo para ti. Gracias por tus enseñanzas. La idea es que efectivamente podamos hacer un curso de Tuina. Quizá dar algunos conocimientos. Entonces, ya hemos estado, digamos, involucrándonos un poco en este conocimiento de Tuina con algunos videos. En algunas micropartes hemos venido dando algo de masaje. Pero la idea, pues, es esa. Entonces, gracias por tu comentario, como siempre. Bueno, acá tenemos un comentario. Viene de Argentina. Me disculpas, el Sarroba Cotur soy yo. Sí. Gracias por todos tus comentarios. Yo también los leo bastante. Sé que vives en Argentina. Dice, quisiera saber sobre fitoterapia. Muy interesante este tema para mí. La idea es que sí, efectivamente, nosotros en Colombia no tenemos la posibilidad de hacer fitoterapia. Por lo tanto, no nos enfocamos mucho hacia la fitoterapia china. Estoy hablando de fitoterapia enfocada en la medicina tradicional china, porque no tenemos hierbas chinas disponibles. En Colombia, sin embargo, la idea es hacer una propuesta de un curso con fitoterapia que lo vamos a llevar a cabo quizá en los próximos seis meses. Ya estamos reuniéndoos todo el material para que ustedes se puedan enamorar un poco de la fitoterapia, porque efectivamente, yo no solamente trabajo acupuntura, sino también trabajo un poco acerca de esto que se llama fitoterapia occidental. ¿Listo? ¿Podemos enfocarla hacia la parte de medicina china? Por supuesto que sí. Bueno, acá Mónica Lorenzo. ¿Cómo estás? Me encanta tu canal. Muy agradecida. ¿Cómo puedo enfocar un caso de fibromialgia con osteoporosis, faringitis crónica con fuertes cefaleas? ¿Hacia qué tratamiento debo dirigirme? La verdad, Mónica, mira, para hacerte sincero es bastante amplia tu pregunta, porque el enfoque que podemos hacer es desde varios movimientos. Hay que efectivamente conocer muy bien a su paciente. Yo los videos que hago, por ejemplo, muy enfocados hacia el tratamiento de ciertas patologías es quizá enfocándome en los síndromes más frecuentes. Sin embargo, pues cabe la redundancia de decirles a ustedes que hay que enfocar muy bien a su paciente, ¿no? O sea, acá hay muchas cosas, miren, de movimiento agua, fibromialgia, de pronto un movimiento madera, faringitis crónica, que tiene que ver mucho con el movimiento del metal, cefaleas, depende del tipo de cefalea, o sea, la respuesta acá es depende. Entonces, sí es importante evaluar muy bien a tu paciente porque parece un caso muy complejo en cuanto a que tiene muchos síntomas, pero es importante empezar a visualizar dentro de los cinco movimientos, ¿no? Entonces, sí es interesante verlo, pero no puedo decirte hacia qué movimiento te tienes que ir porque hay que revisar muy bien la historia clínica, pero valdría la pena revisar muy bien tu caso clínico. Si me puedes escribir un correo con gusto, yo te puedo ayudar y quizá la podemos publicar. Bueno, pero completando todos los síntomas, hay que aprender un poco de eso. Bueno, mira, Eugenio de la Cruz, ¿cómo estás, profesor? La moxibusión, ¿tendría alguna ayuda para el cáncer? Y lo otro será muy bueno para los bronquios y el asma. Gracias por ser un gran maestro en la medicina china. Gracias, Eugenio, por tu comentario. Estamos respondiendo preguntas. Muchas gracias por los comentarios de felicitación, que son bastantes, pero me estoy enfocando más en las preguntas que ustedes están haciendo. Obviamente, ¿la moxibusión tendrá algún efecto para ayuda para el cáncer? La respuesta es sí, pero hay que trabajarla con un poco de cuidado, entendiendo un poco que el cáncer tiene de fondo un síndrome patológico que tiene que ver principalmente con la presencia de calor. Si tú al calor le pones más calor, quizá lo empiezas a empeorar. Recuerden que el calor tiene una gran capacidad de generar viento y el viento en la patogenesia del cáncer en medicina china tiene que ver mucho con la manera como el cáncer se empieza a distribuir por todo el cuerpo, porque el viento es muy migratorio. Entonces, por ende, quizá la moxibusión no es zona cerca donde tenemos la afectación patológica. Podría usarlo para otras cosas, dependiendo del síntoma que tiene mi paciente. Eso es importante. Bueno, lo otro es muy bueno para el asma y los bronquios, pero por supuesto que sí. Siempre y cuando tengas de fondo trastornos muy de, por ejemplo, presencias de humedad, que es un factor patógeno muy yin, o presencias de frío a nivel pulmonar, la moxibusión es genial. Es súper, 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 súper genial para empezar a trabajar todos los trastornos patológicos asociados a la esfera del pulmón. Entonces, entendiendo eso, y quizá algunos trastornos asociados a deficiencias de pulmón, les va muy bien. Hay un curso de moxibusión que tengo por acá en mi canal, que ustedes pueden entrar. Es moxibusión basada en los principales trastornos clínicos que ustedes pueden tomar. Es un curso que está bastante recomendable. ¿Por qué? Porque lo doy yo. No, mentira. ¿Por qué? Porque les va a complementar un poco. De pronto les coloco por acá en la tarjeta. Les voy a colocar el link para que puedan ingresar si quieren aprender un poquito más de moxibusión. Bueno, Alberto. Bueno, gracias Alberto. Hay de también. Ah, bueno, me dice, puntos para tratar el BPH, por ejemplo. Realmente, la patología social BPH, hay que estudiarla muy bien. ¿Cuál es el mayor síntoma que vas a empezar a presentar? ¿Sí? Por lo que les dije. O sea, nosotros no trabajamos patología occidental directamente con medicina china, a pesar de que hay una rama que efectivamente lo dice así. Mira, hay de que nos toca evaluar muy bien a tu paciente qué es lo que presenta, si lo que estás trabajando es un flujo o qué es lo que estamos trabajando. Quizá el enfoque que podría darte es un enfoque más hacia la inmunomodulación que se puede hacer con acupuntura. Ciertos puntos locales sobre zona pélvica. Por ejemplo, un estómago 36 que sirve para muchos problemas en cuanto a inmunomodulación. Por ahí tengo un video en YouTube que te ayudaría de pronto para entender esto. Bueno. Flor nos pregunta, ¿qué opina usted de poner una aguja acupuntura? ¿Es como jalarle la cola a un tigre? Bueno, no entiendo muy bien tu pregunta. La verdad, entiendo que cuando uno le jala la cola a un tigre, despierta al tigre. O sea, es como empezar a hacer florecer algunos síntomas que puede pasar. Algo muy similar a lo que pasa, como los fenómenos de agravamiento que pasa en homeopatía. Entonces, a veces podemos empezar a sacar cosas de fondo que tienen nuestros pacientes y empezarlas a florecer. Y que es indispensable también para trabajarlas con ellos. A veces, y incluso no necesariamente tiene que ir a la parte física, a veces a la parte emocional. Cuando trabajamos con pacientes con acupuntura, a veces colocamos ciertas agujitas de acupuntura. Y lo que hacemos es empezar a... Esa parte emocional a veces florece mucho y son cosas que necesitábamos sacar. Entonces, es bien interesante tu pregunta, pero si lo categorizamos así como jalar la cola al tigre es despertar al tigre para sacarlo. A veces puede pasar, ¿sí? Entonces, me parece bien. Bueno, Mario Eugenia García, ¿cómo estás? Pregunta, en este mundo de prisas, exigencias, mala economía. Vivimos sobre estresados, ¿qué puntos ayudarían a equilibrarnos? Gracias, maestro. Lo seguimos con entusiasmo. Gracias, Mario Eugenia. Realmente, el manejo del estrés viene siendo un manejo muy importante que no solamente se maneje con acupuntura, por supuesto, sino que existe un factor de fondo externo que es importante entrar a estudiar muy bien. Entonces, yo pienso que las herramientas que nos ha dado el Zen, que nos ha dado el Tao, que nos ha dado el budismo, hablando de psicoterapias de tercera generación, la meditación es indispensable, la manera como te alimentas, toda esta teoría microbiota es importantísima para empezar a modular un poco ese estrés. De alguna manera, tenemos que aprender a vivir en este mundo siendo humanos, porque dentro de la teoría del Tao, pues decimos, venimos del uno, venimos de lo que es divino, pero a veces vivir esta experiencia humana tan separados de nuestro propósito y realmente de nuestra esencia es lo que más nos acerca un poco a tomarnos absolutamente todo personal. Y cuando nos tomamos todo personal de lo que pasa en este plano material, es donde venimos a frustrarnos, a estresarnos y demás cosas. Sin embargo, hay algunos puntos, quizá han visto el video de Cuatro Puertas, que es un video donde explico muy bien el por qué maneja muy bien calma el Zen, tiene una gran facilidad de calmar el Zen, sin irnos a una gran cantidad de puntos que se trabajan desde la tradición china para regular un poco toda esa parte emocional. Entonces sí es interesante. Bueno, y no dejo a Ana María de últimas porque este comentario me gustó mucho. Ana María Corral pregunta, ¿para qué no es útil el 36 de estómago? Es más corto aprender para que no sirve, ¿no? Gracias doctor por este espacio que nos brinda y tanta información interesante que aún no termino de ver todos los videos del canal. Ojalá siga enseñando por mucho tiempo. Pues esa es la idea, gracias Ana María. Realmente, pensando un poco en tu pregunta, porque ya te había hecho un comentario bajo tu pregunta, y es, siempre hay una anécdota muy bonita y es, ¿por qué estómago 36 para todo? O sea, como que el primer punto que uno tiene que aprenderse en acupuntura es estómago 36. Pues sí, en parte sí, por todas las funcionalidades que tiene. Inmunomoduladora, es punto tierra de tierra, tiene que trabajar, es un punto género inferior de estómago, trabaja toda la patología gástrica, definitivamente trabaja también cielo anterior, desde el cielo posterior, o sea, hace un montón de cosas. Quizá para lo que no serviría, yo pensando antes de empezar este video, que era una pregunta que tenía, era, quizá, trabaja patología muñeca, quizá para lo que no sirva, estómago 36, es, yo estaba pensando, quizá, de pronto, no sé, o sea, no sé, mal de amores, quizá, de pronto puede ser eso, o sea, porque sirve para todo, pero, de pronto, dentro de la funcionalidad de corazones rotos, mal de amores, de pronto no, aunque muchos dirán, no, es que le falta chi para sentirse más alegre, entonces, de pronto se lo ponemos, ¿sí? Porque fíjense que es un punto que, realmente los puntos más usados en la acupuntura, ¿sí? Entonces, es muy complicado, darte un poco la respuesta de ese punto, el para qué no sirve, ¿sí? Pero definitivamente, como un punto inmunomodulador, que refuerza un poco la calidad de vida, y el pronóstico de vida de los seres humanos, pues es fantástico, yo diría, de pronto, no sé, para el mal de amores, de pronto se me ocurre a mí, hay otros mejores puntos para el mal de amores, porque tengo un video en YouTube, pero, pero, bueno, pensaría, porque miren que tiene una gran facilidad para trabajar todo, yo creo que ahora estaba 36, porque mi profesora en España colocaba estaba 36 a todo el mundo, y yo no entendía por qué, pero pues como ella lo hacía, entonces yo lo ponía, ¿sí? y eso es un grave error, entonces yo los invito a que conozcan un poquito mejor de los puntos de acupuntura, para no ir haciendo lo que uno le va copiando a sus docentes, sin entender el trasfondo del por qué trabajamos, por ejemplo, estos puntos que son tan magníficos, bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios, por las felicitaciones, definitivamente a Ana, a Jacqueline, a Mirta, sí, a todos aquellos que me han colocado, Alberto, sí, todos los que nos colocan las felicitaciones, siempre hacemos este trabajo con todo el corazón, y la idea es esa, seguir llevándoles a ustedes este conocimiento de una manera mucho más sencilla, hoy queríamos contestar las preguntas de nuestros fans, que en este momento hemos llegado a los 24 mil seguidores en YouTube, gracias a todos ustedes por el apoyo que es incondicional, lo siento desde el fondo de mi corazón, y siempre lo he apreciado, bueno, la pregunta que yo me haría es, la razón de colocar un gato, un gato de la suerte que siempre nos ha estado acompañando en todos los videos, es entender un poco la, uno, que somos párvulos, somos hasta ahorita principiantes, que queremos entender de esto de una manera mucho más sencilla, con colores, que queremos darle un poco más de sentido lógico a lo que estamos aprendiendo, que en nuestros días, en nuestro aprendizaje se llene con un montón de crayolas, de colores, que se vuelva un arco iris multicolor, que nosotros no solamente lo veamos en el aspecto de blanco o negro, porque decimos medicina china, no es blanco y negro, pero a veces muchos de los aprendizajes no lo hacen sentir así, entonces, uno, ese colorido de este gato, pues a mí me ha facilitado mucho, dos, cuando hice ese tutorial de acupuntura y meridianos, me di el chance de encontrarme con muchos gatos, no sé por qué, ustedes dirán, no es que le encantan los gatos, debe tener gatos en la casa, no, no tengo gatos, no tengo, no, no, no soy mi animal preferido, definitivamente, soy más guisa de perros, pero el gato nos transmite un sentido de paciencia, nos trae un sentido más de calma, nos trae un sentido más de tener la mente a la apertura de un nuevo aprendizaje, de empezar a adquirir, nosotros empezamos como gatos pequeños, como gaticos, y a medida que el gatico va creciendo, va entrando en este mundo de curiosidad, y va adquiriendo nuevas habilidades, sí, entonces, por eso acupuntura para párvulos, está muy diseñada para hacer un canal, pareciera como si fuera de niños, pero la idea y el propósito es ese, acompañarlos en su proceso de formación, para llegar a transformar estos gatos, en grandes tigres, y que al final uno los vea el día de mañana, y sepa que son mejor que uno, ese es mi propósito, como profesor de esta rama, que ustedes se vuelvan mejores, y definitivamente mejores que uno, ese es el propósito que todos tenemos, bueno, entonces muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por sus preguntas, les mando un abrazo muy grande, y bueno, volveremos a hacer otra jornada de pronto de preguntas de los fans, si se quedaron sin preguntas, que hacer, un abrazo, gracias a todos ustedes, y nos vemos en una próxima ocasión, que estén muy bien. ¡Gracias!